El PSTB se une a los esfuerzos para ayudar a niños en situación de calle a continuar estudiando para evitar el rezago educativo. Se trata de la fundación de la Asociación Mexicana de Bancos que otorga estas becas. Quiera, fundación de la Asociación de Bancos de México continúa transformando historias de vida. Las adicciones, el crimen, la violencia, los abusos, los embarazos adolescentes, la deserción escolar, no son ajenos a mi vida. Estos problemas se han llevado a amigos. No elegimos vivir aquí. No elegimos tener tantas carencias. Es por eso que me nombro una afortunada beneficiaria. Porque no imagino que hubiera sido de mí sin no haber contado con su apoyo. Desde hace 20 años, esta asociación civil, con la cual colabora también PSTB, ofrece becas económicas a niños de la calle, huérfanos y de escasos recursos. Además, a través de talleres, genera espacios seguros y libres de violencia. Hoy es un día muy importante para nuestra fundación. Es el día en que reconocemos el esfuerzo y el éxito de todos los jóvenes becarios de Quiera. Es la oportunidad para felicitar a los 673 alumnos que concluyeron satisfactoriamente el ciclo escolar 2012-2013. Me parece que de alguna manera están aquí representados. Son una muestra de las becas que otorga Quiera a distintos niveles. Quiera tiene un 45% de sus becas destinadas al nivel de secundaria, 34% al de bachillerato, 16% en capacitación para el trabajo y 4% en educación superior y 1% a nivel básico a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Cuando los alumnos terminan sus estudios, Quiera también los ayuda a encontrar empleo. Hoy fue un día de fiestas. Se entregaron medallas a la excelencia académica, a quienes obtuvieron más de nueve en sus estudios. Y después disfrutaron de la Feria de Chapultepec. Para TBCN, Mari Carmen Wister.